Vamos. Las esquinas o cualquier lugar en general se han convertido en botaderos de basura. Y es alarmante esta realidad en pleno centro histórico. Y para colmo de males, los carros compactadores están malogrados. Y los vehículos adquiridos recientemente por la comuna provincial no se encuentran en funcionamiento. El día que circula la basura acá, los mismos vecinos bajan. Se deja limpio a seis y media de la mañana, pero sin embargo, instantáneamente, así los vecinos son testigos. Bajan, bajan la basura. Si no es de acá, es de allá. No te metes de arriba. Ante esta realidad, el gerente de medio ambiente, Percy Taco, aseveró que procesos burocráticos, como la adquisición de SOAT, PLACA, entre otros, no permitió el inmediato funcionamiento. Pero al mismo tiempo, hizo un llamado a la población inconsciente que no respeta los horarios de recojo. Es cierto, se ha comprado una flota de tres vehículos grandes de 19 metros cúbicos para el recojo de los residuos sólidos en la ciudad de Cusco. Estos actualmente han pasado por el tema de revisión, porque tenemos que ver que todos los, tal como dice la contrata, se cumple con todos los requisitos. En este momento están iniciando el proceso de la expedición de la placa, porque no podemos salir sin placa, porque hay un tema de requisito por tránsito. Estamos haciendo los trámites para la expedición y el tema de seguridad en el tema de sus seguros, en el tema de SOAT, para los trámites respectivos. Eso no se puede hacer, los trámites de un día para otro. Necesitamos unos tiempos respectivos para que nos emitan la placa y el tema de seguro del vehículo. ¿Cuántos vehículos? Son tres carros que ya están en Cusco, ya están siendo dado el tema de trámite de las placas, del seguro y el acondicionamiento para estos. Deben estar ya llegando a funcionamiento y entrar en la ciudad de acá unos días. Estamos esperando nosotros también, estamos haciendo ya el seguimiento para que entren en el recojo de todos los residuos sólidos que tenemos en la ciudad de Cusco. ¿Es suficiente esos tres carros? A ver, no es suficiente, nosotros actualmente tenemos cuatro vehículos, los cuales constantemente se van deteriorando, por eso que estamos pidiendo apoyo para el tema de recojo de residuos sólidos con volquetes, como ustedes lo han visto. No se abastece en la ciudad, pero ya han llegado tres, está llegando uno más de 10 metros cúbicos en esta semana, la siguiente semana está llegando a más tardar y posteriormente se está haciendo este requerimiento de otros unos cuantos más, según el expediente que se ha hecho el año pasado. ¿Cuánto presupuesto se está demandando? Para este año se está haciendo un tema de presupuesto de dos millones, no sé exactamente, algo más de dos millones, para el tema de otra compra de un pool de maquinaria. Sin embargo, gerente, ¿cuál es el problema que en el momento tenemos con este tema del recojo de la basura? Nosotros tenemos un problema fuerte, nosotros asumimos nuestra responsabilidad en ese momento que no recogen la basura puntualmente, pero también un tema de la población, la población ha visto un tema de fácil deshacerse la basura, ha visto votar en todo lado, por más que nosotros hagamos un tema de servicio, la población ya no espera el carro basurero, la población está comenzando a disponer en todo lado, entonces hay un tema de población que no está asumiendo su compromiso con la ciudad. ¡Suscríbete al canal!